Bueno, soy esa canción, que a mí me gusta mucho, y esta canción me la pidieron hace rato que me dieron corriendo, atravesando toda la piel. Me dijeron, se pidieron, vas a estar en el fútbol cultural como cada año, les dije, sí, voy para allá, y vean toda la cantidad de gente que me hace ruido. Pero antes, quiero agradecerle a los organizadores, quiero agradecerle a los ingenieros de audio, a las personas que pusieron este bonito escenario, a todas las personas que estén aquí presentes, a mis trabajadores, a mis asistentes. Pero en especial, quiero pedirles un aplauso, este aplauso no es para nada, este aplauso es para la piel de público que cada año le muestra, que son muy, muy preparados y que siempre tienen un excelente beneficio. Un fuerte aplauso para la piel de público. Y este aplauso se les voy a pedir, y hoy es para nosotros, este aplauso es para todos ustedes que estuvieron aquí presentes. Porque ustedes son un excelente público. ¡Apláudense bien bonito, por favor! Y ahora sí, yo me voy con esta canción, que, háganme cuenta que yo me siento que es la última canción que ustedes van a decir. ¡No, no, no! ¿sale? Y por qué me voy a cantar esta última canción que, este... ¡No! ¡Obviamente no! ¡Ah, es el pueblo! ¡Apúren muy bien! No, vamos a cantar esta canción, con mucho cariño, para todos los niños, porque ellos son... Mi amor, chiquito, que chiquito... ¡Y las palmas! Mi amor, chiquito, acaban de acaso, tú eres mi cazón y eres todo mi querer. Te da un mi frazos, me hagan de compilición, porque no es que yo y les doy mi corazón. Yo sigo por ti, sigo por ti, muero por ti y espero me hagan feliz tu amor a ti porque eres mi amor y mi futuro, mi amor Amor, chiquito, acabando de nacer, tú eres el canto y es todo mi querer te abro mis brazos, te abro mis brazos, te abro mis brazos, los discos llevan puño que te quieren y te doy mi corazón, baila, brota, a lo mejor Amor, chiquito, acabando de nacer, tú eres el canto y es todo mi querer Amor, chiquito, acabando de nacer, tú eres el canto y es todo mi querer Amor, chiquito, acabando de nacer, tú eres el canto y es todo mi querer y te doy mi corazón, yo sigo por ti, sigo por ti, muero por ti y espero me hagan feliz Amor, chiquito, acabando de nacer, tú eres el canto y es todo mi querer Amor, chiquito, acabando de nacer, tú eres el canto y es todo mi querer